El cerebro reptiliano y la guerra contra la humanidad de Thomas Sheridan, traducido, adaptado y narrado por Empowered by Knowledge. Viven casi exclusivamente dentro de la corteza reptiliana de su cerebro, que se encuentra en la parte inferior del tronco encefálico, que es la parte más antigua de la evolución del cerebro humano. Está diseñada única y exclusivamente para la depredación, la caza, la supervivencia, la reproducción sexual, el miedo y la ansiedad. De eso trata el tema reptiliano. Lo reptiliano es la psicopatía. Ellos pueden cambiar de forma y lo hacen mediante el constante cambio de sus personajes y personalidades. Inventan un nuevo personaje para manipular a una persona, a un lugar, a una organización o entidad. En un momento dado pueden ser una cabeza de la nueva era y al día siguiente pueden ser un nazi de extrema derecha. Por esto es que muchos de nuestros políticos son psicópatas. Y por eso es que muchos de ellos pueden hacer las cosas más asombrosas. Contar las mentiras más increíbles delante del mundo entero y totalmente dar marcha atrás sobre el tema, debido a esta habilidad que tienen para cambiar de personaje. El personaje anterior fue el que hizo la promesa y dijo lo que querías oír. Y ahora se ha desconectado y uno nuevo ha entrado en su lugar. Literalmente han cambiado de forma en términos de inconsciencia y personalidad. Y la nueva versión no es responsable de lo que hizo la versión anterior. Esto explica la razón por la que nos quedamos atónitos ante la hipocresía que existe en el mundo de los negocios, ante la hipocresía de la política y al ver cómo pueden decir una cosa y hacer todo lo contrario. Y nos quedamos atónitos ante la hipocresía de ciertos individuos con los que nos topamos en nuestra vida cotidiana. Individuos que te pueden enredar con un personaje o versión de sí mismos para repentinamente cambiar de la noche a la mañana. Son interdimensionales. Son interdimensionales en el sentido que al igual que nosotros, su conciencia se ha manifestado en esta realidad a través del sistema nervioso y el cerebro, para que podamos experimentar esta realidad. Para nosotros, el 96% de la gente que somos empáticos, que tenemos un entendimiento acerca de la compasión y queremos la paz, e intentamos y nos esforzamos para manifestar esa realidad. Pero existe otro tipo de conciencia, es un parásito de la conciencia y es depredador, y se manifiesta a través de una depredación impulsada, basada en la neurología y la fisiología, y se llaman los psicópatas. Ellos son los que están causando todos los problemas en el mundo. Ellos son los que están causando todos los problemas que hay en nuestras vidas. Estos son los que colocan los parásitos de la conciencia en nuestras mentes, que se remontan hasta Babilonia. Toda religión organizada, todo gobierno totalitario, las jerarquías sociales, el racismo, el control mental, el sexismo, la destrucción del lado derecho del cerebro, la derrota del principio femenino reemplazándolo con el principio patriarcal. De aquí es de donde proviene todo eso. No vienen del espacio, no vienen de la nebulosa draconiana, o de donde quiere que sea, o de donde quiera que sea. Están justo aquí en la tierra y son seres humanos depredadores. Son una rama evolutiva que está aquí para atacar al resto de nosotros, y si nosotros queremos la paz para un futuro, vamos a tener que enfrentarnos a esta sombra dentro de nuestra sociedad, la sombra del psicópata, y vamos a tener que hacer algo al respecto, y esto está sucediendo ahora mismo. Hay un cambio en la conciencia en donde mucha gente ha comenzado a despertar, pero están siendo bloqueados por un segundo nivel del sistema de control, comenzando por el sistema de enseñanza. Todo el sistema es una patraña. La gente está comenzando a despertar acerca de cómo se nos miente y se nos manipula. La democracia no es real. Las grandes empresas son grandes, pero necesitan el rescate financiero por parte del contribuyente. ¿Grandes empresas que necesitan financiación y rescates? Y de que todo lo que sale en la televisión es pura mentira. Es una cosa maravillosa cuando la gente rompe con todo eso, pero luego se quedan atrapados en la segunda etapa del nivel de manipulación, en estos programas secundarios basados en el temor, atrapados con estos deportistas del miedo, y demás individuos que tienen como agenda el atrapar y retener a la gente en un sistema de miedo, en donde hay luminatis imaginarios o lo que quiera que sea el sistema de control. Esta gente que controla este planeta para nada son más hábiles, ni inteligentes, ni tampoco son más brillantes que el resto de nosotros. Simplemente son buenos siendo astutos y en hacernos pensar de cierta manera. Establecen una serie de trampas para impedirnos alcanzar nuestro nivel de iluminación de la conciencia y liberación personal. Pues ese muro está comenzando a derrumbarse y está comenzando a despegar un gran interés por el psicópata a nivel mundial y esto no es por accidente. Esto es un salto evolutivo. Estamos siendo conscientes de que algo que no es del todo humano ha estado viviendo entre nosotros y nos lleva controlando desde hace más de 3.500 años y este individuo es el psicópata. Bien, ¿cómo podemos hacer frente a este tema? Pues lo abordamos primeramente reconociendo que este problema existe. Desafortunadamente la corriente principal de la psiquiatría no cree en la existencia del psicópata porque en lo fundamental no creen en el concepto del mal. Y es una de las razones por las que considero a la psiquiatría de ni siquiera acercarse a ser una ciencia. Es una forma de vudú como mucho. Medica y coloca a la gente en un interno complejo de víctima en donde les dan un falso diagnóstico y se les dice que les pasa algo. En el 99 de cada 100 veces esta gente está perfectamente normal. Simplemente atraviesan las fluctuaciones normales de la vida que son parte de la existencia de esta realidad y a esta gente deberían de dejarles tranquilas. Por otra parte, la psiquiatría se esmera mucho en insistir en negar la existencia del psicópata porque la psiquiatría solo cree que toda causa en la condición humana es el resultado de un desequilibrio químico dentro del cerebro. No pueden captar el concepto del mal ni siquiera creen que existe por lo que para ellos un psicópata es tan irreal como un duendecillo, un hada o un elfo. Tienden a tildarnos con nombres perniciosos para nublar y enturbiar el asunto. Trastorno de personalidad antisocial, sociópata, trastorno de la personalidad narcisista, trastorno límite de personalidad si se trata de una psicópata. Ninguna de estas cosas son reales, son todas parte del sistema de control. El manual de la Asociación de Psiquiatría Americana para el Diagnóstico y Estadística hace 60 años contenía 6 trastornos mentales. Todos eran muy reales iban desde la psicopatía a la esquizofrenia y a la depresión extrema. Hoy en día hay casi unos 600. Ellos inventan estos trastornos con el objeto de vender fármacos y esto también es parte del bloqueo. La razón por la que esto ocurre es porque los psicópatas son los que están dirigiendo el espectáculo, allá en la cúpula más alta. Nuestros líderes de empresa, ciencia, educación, gobiernos y medios de comunicación, o bien son psicópatas o trabajan hacia una agenda psicopática y por la mayor parte esto es para impedirnos de reconocer cuál es el tema real. De que hay una subespecie depredadora entre la raza humana que están aquí para aprovecharse de nosotros y esto lo hacen de numerosas maneras, la psiquiatría siendo una de ellas, la democracia siendo otra. La democracia es un maravilloso sistema para el psicópata. Dime lo que quieres que yo te lo daré, si me votas, y cuando entran en el poder les importa un bledo. Están colapsando el sistema financiero global. Es un caso total del sistema de control psicopático. Colapsaron el sistema financiero y en su modo de pensar, en vez de decir, la versión actual del capitalismo no funciona, retornemos a una versión anterior del capitalismo, pues eso no lo hacen. Lo que hacen es exigir que el contribuyente lo rescate. Así es el modo de pensar de la mente psicopática. Así es como funciona la mente del psicópata. Es el eterno parásito. Es un parásito si se encuentra en una relación contigo. Es un parásito en el gobierno que te controla y es absolutamente un parásito si tiene algo que ver con el dinero. Es un parásito que se alimenta de la energía. Cuando hablamos de la energía, ¿qué es la energía? La energía puede ser todo desde la energía sexual hasta el aspecto financiero de tu trabajo. Cuando hablamos de la energía, ¿qué es la energía? La energía puede ser todo, desde tu energía sexual hasta el aspecto financiero de tu trabajo. Cosas para las que has trabajado duramente. Son parásitos y te lo quitarán todo. Y esto es lo que está causando el caos de la sociedad. Y esto es lo que está causando el caos en la sociedad. Por esto es que el Pepe Pérez de turno llega a su casa después del trabajo, enciende la televisión y sabe fundamentalmente en su interior que nada va como debería ir. Las cosas no están teniendo sentido, lo que todos hemos llamado la antesala del despertar. Nos sucede a todos. Las cosas no deberían ser así de difíciles. Vivimos sobre un bello planeta. Tenemos una tremenda abundancia. No estamos sobrepoblados. Tenemos todos los medios para la libre energía. Tenemos todo lo que queremos. Y sin embargo, nunca parece suceder nada. Y ellos siguen manteniendo la zanahoria delante de nosotros. Cada semana la prensa habla de una nueva cura para el cáncer. Y la gente sigue muriéndose de cáncer a nuestro alrededor. Cada semana nos cuentan que llega el coche eléctrico. Y sin embargo, seguimos conduciendo coches de combustión cada vez más grandes. Haciéndonos cada vez más dependientes de los combustibles fósiles. Y sigue y sigue. Y a esto se llama hacer luz de gas. Hacer luz de gas es una técnica que utilizan los psicópatas para alterar tu estado de la realidad. Haciéndote creer que el mundo se encuentra en el estado en el que está. Y que tu vida está de la manera en que está debido a que las cosas son simplemente así. Porque las cosas son de esa manera. Y nada ocurre de esa manera por sí solo. Todo es ingeniado y planificado. Todo está diseñado para ser de esa manera. Todo está meticulosamente elaborado a cabo para controlarnos. Cada aspecto de nuestras vidas y el psicópata siempre va en un... Todo es ingeniado y planificado. Todo está diseñado para ser de esa manera. Todo está meticulosamente elaborado a cabo para controlarnos. Cada aspecto de nuestras vidas y el psicópata siempre va un paso por delante creando una falsa realidad para que nosotros nos quedemos atrapados en ello. Hacemos todo menos mirar nuestras propias vidas y nuestra propia humanidad y poder ver el asombroso potencial que contiene. Todo desde contarnos que las pirámides fueron construidas por alienígenas hasta decirnos que los combustibles de fósiles deben ser lentamente eliminados. Y mientras tanto nos siguen dando coches más grandes. Y todo para impedir que captemos nuestra propia independencia y podamos controlar las cosas por nosotros mismos. Y todo para impedir que captemos nuestra propia independencia y podamos controlar las cosas por nosotros mismos. Y esto es tan importante en el esquema de las cosas psicopáticas. Se nos hace sentir como patéticos inútiles humanitos que solo sirven para contaminar el planeta. Que ni siquiera deberíamos estar aquí. Y que no somos lo suficientemente buenos para la fundación Rockefeller. Ni para la fundación de Bill Gates. Ni para la fundación de Richard Dawkins. Y todas esas cosas que han sido puestas en marcha para hacernos olvidar que tenemos un asombroso e increíble potencial como seres humanos. Y todo tiene su raíz en lo que yo llamo la red psicopática de control. La red psicopática de control es el bloqueo que tenemos en este planeta. Ha sido ingeniada, orquestada e implementada mayormente por ricos aristocráticos psicópatas. Y sus compinches que son psicópatas que han reconocido por el camino de su vida. Entre las clases bajas. Y se les ha permitido subir para alimentarse del comedero. Este sistema piramidal fue desarrollado en Babilonia hace 3.500 años. Y lleva funcionando muy bien desde entonces. El ojo frío a lo alto de la pirámide es el ojo reptiliano del psicópata. Mira hacia abajo a los demás y utiliza la jerarquía para controlar y particionar. Para segmentar en diferentes estratos separados y así mantener el control. Al igual que lo haría un psicópata faraónico en su propia vida. Mantendrán todo tipo de juegos y roles para mantener a toda la gente separada para que no puedan ver el cuadro completo. Ahora por primera vez en la historia podrás verlo a lo largo y ancho del mundo. La gente se está despertando. Una nueva generación se está empezando a mover. Dando un paso atrás y apartándose del lienzo. Cada vez somos más los que nos apartamos del lienzo y comenzamos a ver el cuadro completo. Al principio resulta algo borroso. Pero cuanto más nos apartamos para poder ver mejor. Comenzamos a destacar la imagen. Y esa imagen es la del psicópata. Y este es nuestro reto evolucionario al que nos debemos enfrentar y superar. No vamos a superarlos en sus términos. Vamos a superarlos en nuestros propios términos. Porque nosotros somos creativos, somos compasivos, somos inteligentes y no hacemos cosas como construir cámaras de gas, campos de tiro y de concentración. Nosotros no somos así. Ellos sí son así. Nosotros lo hacemos mediante el incumplimiento. No consentiremos su sistema. No consentiremos su agenda. Nos convertimos en lo más autosuficientes que podamos ser. Dejamos de seguir el juego a su sistema. Su sistema es completamente dependiente de nuestra participación en él. No votes. Paramos de votar. No jugamos más a sus jueguecitos. A ser posible, cultivamos nuestra propia comida. Pagamos cuanto menos impuestos nos sea posible. Nos mantenemos por debajo del... Su sistema es completamente dependiente de nuestra participación en él. No votes. Paramos de votar. No jugamos más a sus jueguecitos. A ser posible, cultivamos nuestra propia comida. Pagamos cuanto menos impuestos nos sea posible. Nos mantenemos por debajo del radar. Y cuidamos de nuestras vidas, formando pequeñas e independientes comunidades. Y utilizamos cosas como internet para alcanzar y encontrar a los demás. Y utilizamos cosas como internet para alcanzar y encontrar a los demás. Y al hacer esto, socavamos su sistema. La capa inferior de la pirámide ha comenzado a rajarse. Comienza a caerse por debajo de ellos. Y eso es lo que ya está sucediendo. Ellos intentan hacerse con el control de la humanidad despierta. Con cosas como el movimiento Zeitgeist y el proyecto Venus. Y otros movimientos por la verdad profesionales y bien pulidos que no son otra cosa. Al igual que lanzaron el feminismo en su día, creado por la CIA y por Gloria Steinman. Allá por los años 50. Lo lanzaron para controlar a todas las mujeres. Hay una guerra en contra de la conciencia humana. Esta guerra en contra de la conciencia humana es para colocar a los parásitos de la conciencia dentro de nuestra conciencia. Para que nos roben nuestro pleno potencial y para mantenernos siempre exteriorizados a sistemas de control que jamás nos servirán a nosotros. Que siempre nos mentirán y siempre aparentarán tener una respuesta y solución aunque nunca la tengan. Entonces, ¿cómo abordamos el tema del psicópata? Pues con el no cumplimiento. Con el no a la caza de brujas. Reconociendo que hay un depredador entre nosotros. E implementamos el no contacto con ellos para siempre. Si en tu vida personal tienes un psicópata y eres totalmente consciente de que esta persona es un psicópata, lo has hecho todo, lo has estudiado, investigado y observado durante unos cuantos años, entonces tienes que sacar a esta persona de tu vida. Te chuparán hasta dejarte seco y te destruirán. Estamos tratando con una lombriz solitaria encapsulada en un ser humano que te ve a ti como su forma de sustento. Bien sea emocional, sexual o económico, solo te utilizarán, te devorarán y te descartarán, al igual que lo está haciendo el propio sistema con la raza humana a escala mayor. El no volver a tener contacto jamás te permitirá una pausa para reanudar tu vida. Pero el no volver a tener contacto jamás en cuanto al gran esquema de las cosas también es importante. Muchas de nuestras distorsiones, esta destrucción de nuestra psique provocada por cosas como los medios de comunicación. Estoy segura que predico al coro cuando os digo que os libréis de ese maldito televisión. Parar, no lo veáis más, no hagáis excusas diciendo es que me gustan los programas sobre la naturaleza. La naturaleza está fuera de tu casa, en los campos y en las colinas. No hace falta que la veas por el televisor. No necesitas participar en el miedo y en la miseria que te imponen. No necesitas ver las noticias de las 3 o de las 9 en donde tienen a estos absurdos periodistas que nos dicen que los contribuyentes van a tener que apoquinar con miles de millones para esto y para lo otro, como si eso fuera una ley natural del universo. Para deliberadamente colocarte en un estado de cabreo en donde deliberada y seguidamente te entra una gran frustración, te agitan y te hacen llenar de ansiedades, con el propósito de hacerte pensar en otras cosas salvo en lo que realmente deberías estar haciendo en la vida, que es la expansión de tu propia conciencia, tu verdadera creatividad e intuición. Así que larga el televisor y no vuelvas a comprar un solo periódico más. No tienes obligación alguna de mantener a los periodistas en su puesto de trabajo, de la misma forma que ellos no sienten obligación alguna en decirte la verdad. Cualquier periodista digno de atender y ser apoyado es el periodista que se aparta y empieza a informar libremente. Apoyar a los medios independientes. Quedaros bien alejados de cualquier cosa que venga de los medios de comunicación masivos porque son psicopáticos. Cuestiona todo lo que se te presenta para ver si tienen algún tipo de agenda o programa. Recientemente el otro día el periódico independiente en el Reino Unido produjo una historia que es un ejemplo clásico de como el psicópata nos hace luz de gas a los verdaderos medios informativos. La historia daba a entender que a los niños de hoy se le estaban alterando el cerebro debido a que pasan demasiado tiempo en internet. Te puedo decir como hecho de que la mayoría que están escuchando esta transmisión incluyéndome a mí misma, lo que hemos aprendido acerca de este mundo en términos del gran engaño, pues esto lo hemos aprendido gracias a internet. Y este es el verdadero tema aquí. En cuanto a estos científicos que dicen que a los niños se les modifica el cerebro cuando usan internet, todo lo que haces te modifica el cerebro. El aprender a jugar al tenis te modifica el cerebro. El aprender a jugar al tenis te modifica el cerebro. El aprender a jugar al ajedrez te modifica el cerebro. Si aprendes a robar un banco, a tocar un instrumento musical o a conducir al trabajo usando un nuevo... Todo lo que haces te modifica el cerebro. El aprender a jugar al tenis te modifica el cerebro. El aprender a jugar al ajedrez te modifica el cerebro. Si aprendes a robar un banco, a tocar un instrumento musical o conducir al trabajo usando una nueva ruta todos los días, tienes que modificar tu cerebro para poder lograr todo esto. La neuroplasticidad es un sistema biológico que permite a tu cerebro crear nuevos caminos para los nervios al objeto de poder aprender nuevas habilidades con la finalidad de la supervivencia y de mantenerte vivo. Y eso es todo lo que les ocurría a estos niños a los que estaban estudiando. Pero los científicos que siguen una agenda o programa, los científicos a sueldo de sus amos psicopáticos, le dan un giro a la historia para hacer que suene como que estos niños están recibiendo de alguna manera daños cerebrales al usar internet. Y este tipo de cosas se extiende como un reguero de pólvora y los periodistas lo repiten cual cacatúas, palabra por palabra. Porque vivimos en una era en donde la palabra de un científico tiene más poder de la que tenía la de un obispo en la Edad Media. Vivimos en una era en donde se supone que la ciencia es infalible, de la misma manera que los obispos por ahí entonces. A los obispos también se les consideraba de ser infalibles. Y se nos dice que jamás cuestionemos la ciencia porque los científicos son la gente más honrada de todo el mundo. Pues no lo son. La ciencia está repleta de corrupción, llena de mentirosos y llena de extorsión, y está llena de seres humanos. Debemos recordar eso. Al fin y al cabo un científico no deja de ser un ser humano. Y por lo tanto objeto de todo el disparate y de las inseguridades y los impulsos a que el resto de los humanos somos sujetos. Y eso incluye el mentir y el falsificar datos. El extrapolar verdades de las medias verdades y presentarlas en un comunicado de prensa que estos periodistas idiotas hacen pasar como advertencia de que los niños están siendo destruidos por internet. Nada de eso es verdad. Debemos mirar bajo la superficie constantemente, ya que en muchas de estas historias lo que se pone abajo del titular suele ser completamente diferente a lo que se pone en el cuerpo de texto. Cuando un científico dice quizás, podría o debería, al igual que cuando un representante del gobierno dice quizás o podría pasar o a veces, o cuando una empresa de inversión de Wall Street dice hay posibilidad de que, eso no es lo mismo que afirmar un hecho absoluto. Eso es un engaño y debemos aprender a distinguir entre lo que se nos cuenta, entre lo que oímos y cuál es la realidad subyacente detrás de todo. Porque la red psicopática de control tiene el mundo entero viviendo en un estado de creer las medias verdades y hasta cierto punto incluso la comunidad alternativa también tiene eso. La gente ve un video en YouTube con la imagen de una persona con el ojo tapado en un clip del video o un símbolo egipcio y sobre la marcha lo tachan de algo illuminati o masónico o si es un video americano, nueve de cada veces desde un punto de vista cristiano se dice de ser algo satánico y en muchos de los casos no trata de ninguna de esas cosas. Nueve de cada diez veces desde un punto de vista cristiano se dice de ser algo satánico y en muchos de los casos no trata de ninguna de esas cosas. Muchas de las veces solo se trata de un estúpido entretenimiento. No estoy diciendo que no se utiliza el simbolismo para controlarnos, absolutamente que es utilizado. Si miramos a Babilonia, el primer dinero y muchos de los símbolos que vemos hoy en día como la estrella de cinco puntas, como lo que se puede ver en la bandera de los Estados Unidos desde el comunismo a la Texaco, pues tiene un efecto poderoso sobre la psique humana. Y la clase sacerdotal de Babilonia lo sabía, porque eran psicópatas y trabajaban con la élite psicopática de Babilonia que también conocía este hecho. Sabían que ese símbolo tiene un efecto sobre la gente y que les cambia la conciencia, convirtiéndoles en más fáciles de ser manipulados. Pues sí, el simbolismo a un nivel muy básico es real. El logos, como lo llamaban los griegos, eso es absolutamente cierto a muchos niveles. Pero nosotros tendemos a ver demasiado y en a un nivel de la superficie, especialmente cuando las personas están empezando a despertar. No estoy menospreciando a la gente que está comenzando a despertar, porque yo también he pasado por esa etapa. Todos lo hemos hecho. Cuando de repente te das cuenta de que el mundo es un lugar loco y tiendes a tener toda esta información dirigida hacia ti desde todo tipo diferente de fuentes, tales como David Icke y Alex Jones. Y no estoy menospreciando a David Icke. De hecho, ha sacado muchos trabajos impresionantes. Aparte del tema reptiliano, se merece mucho reconocimiento. Pero se nos bombardea con toda esta información. Y lo siguiente que sabes es que no sabes qué es real y qué no. O sueles creer que todo lo que se te cuenta es sobre los Illuminati o los masones, o lo que quiera que sea. Que todo es cierto. Y eso es parte del trayecto que atravesamos. Y eso es lo que está pasando aquí. Cuando te despiertas, te embarcas en un viaje de Truán, saliendo del laberinto del psicópata. Al siguiente nivel de la conciencia humana. Y al igual que todo lo nuevo en esta vida, una bellota no puede convertirse en roble hasta que atraviesa la suciedad. Y una madre no puede dar a luz a un bebé sin atravesar los dolores del parto. Y eso es lo que le está sucediendo a las personas que están despertando. Por eso es que se encuentran alienados de sus amigos y familiares. Porque desean de forma sincera desde sus corazones decirles, mira, el mundo es un lugar loco. Debéis entender que el propósito de las vacunas es solo una estafa por parte de las empresas farmacéuticas para enriquecerse. Y cosas así. Y es muy difícil para las personas que se han criado viendo las series de televisión y las noticias de las 9, en su marco de referencia, en términos de su propia realidad. Y a menudo es muy doloroso para las personas en sus relaciones, porque hay quienes han roto su matrimonio, perdido a su pareja, porque uno de los dos se despertó y la otra parte no lo hizo. Y hay personas que dejan de tener contacto con su propia familia por esto mismo. Todo esto es parte del trayecto, porque no se llega a ser un héroe siendo un cobarde y dejándolo todo en el status quo. Es la evolución que te llama para que hagas tu labor. Y te estás despertando en estos momentos por una razón. Y por esto tengo este canal de radio. Aunque haya personas que me digan qué es lo que estás haciendo ahí, deberías estar viendo un partido de fútbol o en el bar emborrachándote. Ese es el espasmo momentáneo de la satisfacción superficial. La persona que está haciendo el viaje hacia el auto limón. Ese es el espasmo momentáneo de la satisfacción superficial. La persona que está haciendo el viaje hacia la auto iluminación, saliendo del laberinto del psicópata, mientras están en la heroica búsqueda de la autorrealización, y lo que hace que esa búsqueda sea tan poderosa y significativa, no es el destino. Muchos de nosotros quizás no lleguemos nunca al destino. Quizás jamás descubriremos ninguna verdad absoluta, pero el trayecto del camino es del todo una experiencia totalmente asombrosa, de la cual siempre estarás agradecido para el resto de tu vida. No creo que ninguno de nosotros que hayamos, entre comillas, despertado, jamás querríamos regresar al punto de donde estábamos, viendo las series de televisión de turno. Envolviendo nuestras vidas en torno a un equipo de fútbol que al día de hoy está compuesto de millonarios, y sintiendo emociones por esta gente a que les importa un bledo si tú estás vivo o muerto. La mayoría de nosotros para nada querríamos regresar a ese punto. Lo que queremos es una vida más significativa, y estamos en ese camino, por mí oscuro que parezca. Si miras las cartas del tarot, la torre, la torre representa el renacimiento a través de la destrucción, por eso siempre se muestra como derrumbándose, y eso es lo que nos ocurre en nuestras propias vidas, para que nosotros podamos continuar el camino, en vez de estar en una relación con una persona tóxica, sea un jefe psicópata o en el lugar de trabajo o tal. En todo este movimiento de despertar, la torre debe caer, y la torre está cayendo, se está cayendo para que nosotros podamos continuar y escapar de entre los escombros. Debemos aprender a entender que el sistema que se ha colocado ante nosotros ni es tan sólido ni tan invencible como se nos cuenta. Los psicópatas no son tan poderosos como quieren proyectar de ser. Colocaron esta noción que tenemos dentro de nuestras mentes, y están muy contentos en que nosotros pensemos que tienen este poder secreto y este acceso a tecnología avanzada, y conocimientos que nosotros no tenemos para ellos poder seguir envolviéndonos. Que si están monitorizándonos y nos quieren encerrar en jaulas y cosas por el estilo, puede que nunca lo hagan, quizás nunca lo hagan, pero nuestro miedo a que lo hagan, nuestro terror ante esa posibilidad... Pero nuestro miedo a que lo hagan, nuestro propio terror a esa posible situación es suficiente para mantenernos prisioneros de nuestras propias mentes. Por eso el despertar es un proceso continuo. No te despiertas para quedarte atascado en la mentalidad de los campos de FEMA, o seguir preocupándote por la implantación del microchip. Por supuesto que son temas importantes, pero hay que ir más allá de ellos. No es para quedarte atrapado ni enzanjado en estos temas, porque eso es con lo que la red psicopática de control cuenta que hagas, que te tropieces y caigas con cada obstáculo que te colocan delante. Pero si seguimos empujando hacia adelante y continuamos moviéndonos, estos obstáculos terminarán por parar, porque todo psicópata, desde el más pobre de los psicópatas hasta el más poderoso de los psicópatas aristocráticos, el psicópata de la gran empresa, el psicópata gubernamental y de los medios de comunicación, son fundamentalmente muy perezosos. Solo invierten el mínimo de energía en manipular mientras les siga valiendo la pena. Tan pronto como se convierta en demasiado esfuerzo, y eso es lo que está ocurriendo ahora, se dan por vencidos. Os daré dos ejemplos del por qué estamos ganando, porque finalmente me interesan los psicópatas y el hecho de que escriba estos libros y de dar estas conferencias en hacer estos vídeos. Pues yo no lo estaría haciendo si no pensase que hay un resultado positivo. No estoy interesado en vivir atrapado en un estado de temor. No me interesan jugar el ángulo tipo Alex Jones. Miremos las soluciones y sigamos hacia adelante. Pero antes de hacerlo, debemos mirar nuestros éxitos y hemos tenido dos éxitos principales. El primero fue el fallo en el acuerdo del cambio climático de Copenhague. Esa vez le salió totalmente el tiro por la culata. Ese fue el comienzo de sus planes para el nuevo orden mundial. Lo tenían todo clavado para que sucediera el acuerdo en Copenhague. Todo desde sus fuerzas policiales globales hasta su sistema de impuestos globales y su sistema financiero global, clavado y abisagrado completamente sobre la conferencia de Copenhague, cuya conferencia falló estrepitosamente y lo hicieron ellos solitos, porque cada psicópata es narcisista y presumido. A la gente se le dijo que no iban a poder volar ni que podrían volver a irse de vacaciones si seguían usando combustibles de fósiles, etc. Y cuando empezaron a ver llegar a todos estos diplomáticos trajeados acudiendo a la conferencia, cada uno en su limusina individual siendo conducido a una conferencia sobre el cambio climático, lo que vieron fue a personas como Bill Gates y Bob Geldof y el Príncipe Carlos llegando en sus jets privados. El Príncipe Carlos llegó a Copenhague en un avión que él mismo comandaba con sus seis ayudantes. La gente vio la hipocresía del sistema de control psicopático cuando se les fue presentado. El día anterior a la conferencia se filtraron los famosos correos y cuando la conferencia comenzó ya había colapsado en una farsa y los países del tercer mundo que habían jugado un papel heroico en todo esto les quitaron alfombra por debajo de los pies. El tercer mundo salvó al mundo entero con toda probabilidad aquel día. Y no es eso algo irónico, el tener a los líderes mundiales de Occidente contándonos constantemente que tienen que arreglar el tercer mundo cuando la gente del tercer mundo a muchos niveles son mucho más inteligentes que aquellos de Occidente. Aún han sido contaminados y saben reconocer una estafa cuando la ven. Ya han visto las estafas coloniales del pasado en forma de imperios y religiones y ellos sabían que la conferencia del cambio climático solo era una manera de manipular a su sociedad. Ese fue su primer fallo importante. De hecho, un periodista irlandés comentó que ese fue el día en que murió el nuevo orden mundial y estoy totalmente de acuerdo con él. Cuanto más lo pienso, ese día se murió. El segundo gran fallo que tuvieron fue la histeria de la pandemia de gripe porcina del 2009. Sus medios de información, sus estructuras policiacas... El segundo gran fallo que tuvieron fue la histeria de la pandemia de gripe porcina del 2009. Sus medios de información, sus estructuras políticas y sus funcionarios, su ciencia comprada y pagada, crearon una total y absoluta histeria basada en torno a esta gripe porcina. A esta gripe porcina, que supuestamente iba a aniquilar a varios cientos de millones de personas si no nos poníamos la vacuna. La propaganda era interminada. La prensa y los periodistas, siendo los patéticos repetidores que son todos ellos, lanzaban la más ridícula de las historias acerca de las muertes que iban a haber. Y teníamos a personajes como el cabeza de la Organización Mundial de la Salud diciéndonos al resto de nosotros que nos pusiéramos la vacuna, pero que él no se la pondría porque no le hacía falta. Así son los psicópatas, unas reglas para ellos y otras reglas para nosotros, pues han fallado miserablemente porque casi nadie se puso la vacuna. Las historias que dicen que tantos millones de personas se la pusieron, pues no ocurrió así. La mayoría de las vacunas fueron tiradas a un vertedero o desgraciadamente enviadas al tercer mundo para la lucha contra el SIDA. Si vives en África y tienes un catarro, se te diagnostica de tener el SIDA. Y esa es otra gran estafa de las compañías farmacéuticas para conseguir fondos de las donaciones para sus drogas y para sus ganancias. Esa es otra razón por la que no debes dar dinero a ninguna ONG grande. Todo ese dinero va para las compañías farmacéuticas disfrazadas en términos de investigación y cosas por el estilo. Pues eso le supuso un gran fallo, un enorme fracaso, porque estuve leyendo que en la ciudad de Berlín tenían tres millones y medio de vacunas que supuestamente eran para la población. En Berlín había carteles y vallas publicitarias por toda la ciudad y los medios de información repetían sin cesar que sería el fin del mundo poco menos si no te vacunabas y la gente se reía, se reía y se negaba. De hecho, en Berlín solo se usaron un cuarto de millón de vacunas. El resto fueron destruidas en incineradoras o tiradas al vertedero y eso pasó en país tras país y en estado tras estado alrededor del mundo occidental. Ese fue su segundo fracaso importante y eso realmente les asustó y les sacudió los demonios que llevan dentro. Y les sacudió los demonios que llevan dentro. Porque por primera vez se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control sobre las masas. Incluso las personas que podíamos llamar borregos o aún no despiertos incluso ellos supieron ver a través de la estafa que realmente era. De lo que se trataba la gripe porcina del 2009 no fue un tipo de control mental para destruir nuestros cerebros con una lobotomía química. De lo que en realidad se trataba era de un rescate financiero para las compañías farmacéuticas. Son unos cabrones avariciosos los dueños de estas compañías al igual que los banqueros de Wall Street. Pues cuando vieron que los bancos recibían unos enormes rescates proporcionados por el contribuyente los directores ejecutivos los psicópatas que dirigen estas grandes empresas farmacéuticas llamaron para decir oye que nosotros también nos merecemos un trozo de ese pastel. ¿Cómo podemos meter nuestros hocicos en ese comedero? Nosotros también queremos ese dinero público. Pues nuestros políticos y los psicópatas que trabajan en la política particularmente en la ONU y en particular la Organización Mundial de la Salud idearon un plan realmente repugnante en donde iban a... Pues nuestros políticos y los psicópatas que trabajan en la política particularmente en la ONU y en particular la Organización Mundial de la Salud idearon un plan realmente repugnante en donde iban a avivar el miedo de una pandemia de gripe porcina y este miedo a una pandemia de gripe porcina era para justificar el uso de dinero en la ONU y por eso todos los fabricantes de fármacos consiguieron una parte en el reparto. No solo fue una empresa a la que le dieron fondos. Si revisas las empresas destinatarias de los fondos públicos verás que todas estas compañías farmacéuticas recibieron una parte de la acción y así nos colaron el rescate del contribuyente en esas corporaciones y este es otro ejemplo de cómo se nos tienen bloqueados pero la gente lo pudo ver así que ¿qué está pasando? Pues que la pirámide comienza a desmoronarse desde abajo. Pues que la pirámide comienza a desmoronarse desde abajo. Cuando se desplome totalmente estaremos de camino hacia la paz. Tardará un tiempo pero esto debemos hacerlo nosotros mismos y desde nuestras propias vidas. Como todo lo demás en la vida para nada ayuda al quedarse sentado en casa preocupándose. Todos debemos tomar medidas proactivas para tirar abajo la red psicopática de control. La medida más poderosa de todas es la del no cumplimiento con la estructura de poder y luego la autonomía propia y tu independencia personal son las siguientes rutas para salir de ahí. Luego pierdes tus miedos y recuperas tu confianza y te mueves hacia adelante. Mientras nos dirigimos hacia esta sociedad post-psicopática y desde luego que está llegando vamos a ser confrontados por el psicópata al mando con retos que podrán suceder o no pero debemos ser conscientes de que llegarán. Van a intentar falsear más ataques terroristas más pandemias van a intentar avivar el miedo de un asteroide golpeando la tierra o algún tipo de problema climático importante. Todos caerán y fallarán porque ya no están saliéndose con la suya y finalmente cuando estas cosas comiencen a fallar una tras otra tirarán la toalla y muchos de estos psicópatas que están en la política estarán igual de conformes en entrar en la banca para seguir saciando su avaricia y vivirán el resto de sus días como parásitos. No están muy interesados particularmente en el control social. Los grupos como la función Rockefeller y el CFR y todos estos organismos estatales semiautónomos comenzarán a disiparse porque nadie les estará prestando mucha atención. Si la gente no compra los periódicos y los periodistas no tienen comunicados de prensa por parte de estas organizaciones esencialmente se les acaba el chollo. Intentarán bloquear internet bien mediante un sistema de suscripción de pago aunque eso aún está por ver ya que es algo extremadamente difícil debido a cómo funciona la red en realidad. No funciona por un solo cable de alimentación es un matrix de conexiones de nodos envueltos alrededor del planeta y mientras no puedan controlar sitios como Irán Rusia o China en realidad no pueden controlar la extensión de información a lo largo de la red mundial pero ni aún así podrán tirarlo abajo porque cuando técnicamente lleguen a poder hacerlo ya se habrán despertado tanta gente que todo su mundo será minado simplemente por gente que sabrá que es una estafa que es una broma y lo estoy viendo a cada momento. Os daré un ejemplo recientemente recientemente entrando en un foro que llamaría un foro de parte del establecimiento que vendría a representar mayormente a gente que trabaja para el gobierno como funcionarios etc. Es básicamente un foro de información general y es una buena manera que he utilizado como dinámica social. Cuando se estaba votando el tratado de Lisboa si alguien describía que todo esto era una estafa y un engaño la mayoría de los posteadores del grupo pondrían a parir a esa persona la persona que pusiera el tipo de comentario arrogante y petulante desacreditándolo como que eres un conspiranoico o me río en tu cara a ese se la daría más pulgares arriba. Pues a partir de los rescates a los bancos esto ha dado un giro de 180 grados los foros están ahora llenos de personas que no quieren la Unión Europea que quieren que cesen los rescates a los bancos que están completamente viendo a través de la fachada de lo que es la red psicopática de control y cuando alguien entra en el foro intentando desacreditar la información automáticamente son ignorados o mandados a callar y cualquiera que diga que hay que salir de la Unión Europea y parar los rescates a los bancos obtienen los votos más positivos por lo que hemos visto un cambio completo en un espacio muy corto de tiempo y esto es lo que está sucediendo en pequeñas partes por aquí y por allí cuando das un paso atrás para contemplar el cuadro entero no sólo ves la red psicopática de control que lo controla todo sino que también ves que la red psicopática de control se está disolviendo y todos estos grupos de gente aislados que se autodominan comunidad de la verdad o del despertar o ciertos elementos de la comunidad nueva era están todos comenzando a estar en la corriente principal nosotros somos los verdaderos medios de comunicación porque somos medios con significado real al que la gente se para a escuchar no es algo que se oye de trasfondo en un bar e ignorado por la gente en donde te dan un fragmento de noticias entre Lady Gaga y Rihanna esta es información real y la gente está sintonizada a ella por lo tanto estos son los principales medios de comunicación reales los medios de comunicación normales están muertos se suicidaron haciéndose obsoletos para la sociedad en general pues este es mi sermón de hoy el mundo está dirigido por psicópatas y el individuo psicópata es un depredador de subespecie humanoide impulsado por el complejo reptiliano de su cerebro que se manifiesta por una conciencia depredadora y es la causa de todos los problemas en el mundo y este problema lo tratamos por el no contacto para siempre con el psicópata en nuestra vida personal y el no cumplimiento con la red psicopática de control y cuantos más de nosotros lo hagamos y lo haremos finalmente conseguiremos el mundo que queremos incluyendo a las soluciones pacíficas que todos amamos y buscamos gracias gracias